Con el propósito de transformar la calidad educativa a través del programa Todos Aprender, Beatriz Alvarado Gaona se reunió con los directivos docentes de establecimientos educativos con el fin de capacitarlos y que conozcan las bondades del programa Aprender. Entonces, ¿cómo se conoce? En la bondad del mismo programa, ¿verdad? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? Explicó a la funcionaria del Ministerio de Educación que no se habla de términos económicos, ya que el Ministerio de Educación hace donaciones de material educativo. Como siempre, tenemos los intérminos económicos. Hoy hay una ayuda de primera instancia en el nivel físico, lo digo así, en el estado de estar haciendo educación en los materiales educativos, textos, que van a ser soporte tanto para los niños como para los docentes. Solamente el Plan Nacional de la Cura sabe de una aprobación de transformación que los nuevos establecimientos que tenemos voluntarios nos están viendo la colección familiar, que es una educación de material tecnográfico para que todos los establecimientos puedan regular sus bibliotecas escolares, que creen que no son textos como para el símbolo material, la literatura, o literatura infantil, que no son ellos en caso de tener esa ropa de lectura. Indicó Alvarado Gaona que los docentes recibirán capacitación enfocadas en las áreas de matemática y lenguaje, donde se presentan las falencias en las pruebas saber. Todos los beneficios no son tan libres, pero es la capacitación que van a recibir los docentes. Los instructores previamente sean capacitados o sean formidos, básicamente lo que se aumenta a lineamientos curriculares enfocados estando en la básica de competencia de las áreas de matemáticas y lenguaje, y la idea es que los instructores no necesitan esa capacitación en los docentes, ya que ellos realmente están apuntando competencias que es lo que se están viviendo en las pruebas saber, que es lo que estamos esperando. Aclaró la funcionaria que la Secretaría de Educación Departamental no fue focalizada por el Ministerio de Educación Nacional. En primer lugar, pensaría que la Secretaría de Educación Departamental no fue focalizada por el Ministerio de Educación. Nosotros llamamos focalizaciones a todas las instituciones donde mencionan que se presentan ecuas sociales y autócticas. No tener acusación, y en este momento está vinculada a dar problema por gestión que es la Secretaría de Educación, porque ellos quieren conservar y mejorar su nivel donde están. No están bien, pero ellos quieren seguir mejorar. En este momento, se focalizaron 53 por 600 establecimientos educativos que tengan su trabajo en la Secretaría de Educación Oficial. En este momento, solamente estamos formando por cliente a la Oficial. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio de Educación tiene un grupo de sobracho que sabe que la Oficial de Educación Pública y la Oficial de Educación Pública. Y entre la Oficial Pública también encontramos un sobrazado urbano y rural. Pues, inicialmente, en teoría, son nuestros establecimientos rurales. Sobre el Ministerio de Educación Pública, pero rural. Pero una que otra, en establecimientos y sistemas urbanos.